¿Cómo está esa gente de TikTok, de YouTube, desde donde nos estáis viendo, ya sea formato largo o formato short? Espero que estéis bien y para los que no me conozcáis, soy Bekors y estoy haciendo un free diario hasta el año que viene para tirar la prueba a la Red Bull, haciendo formato FMS para llegar lo más cómodo posible cuando tiremos la prueba. ¿Y qué deciros? Llevamos ya nada más y nada menos que 98 días haciendo el reto, cada vez estamos más cerca de los 100 días y hay a veces que se hace muy complicado porque vosotros diréis, solo sube el vídeo, ya está, pero pensar que también hago stream, edito los streams, luego grabamos el reto, luego también curramos, aunque es verdad que este mes estamos de vacaciones, de chill, en mes de agosto, por eso estamos más relajaditos, nos surgen las ideas bien y pues todo se complica muchas veces y hacerlo durante tres meses como llevamos ya, pues se notan las cositas, ¿no? Obviamente que nos cojan en una Red Bull significaría mucho por el tema de que estaría muy guapo. Yo cuando empezó lo de la Red Bull yo solo quería ir por una sola cosa, me daba igual que me cogieran o no por el tema de las visualizaciones, de la fama y demás, yo solo quería ir porque el Mbapa me gritara, ¡cuidadoo! Ahora no está el Mbaka, así que se nos trunca un poquito la cosa, pero está el BK, es que también, ¡cuidadoo! Lo puedo decir, no es lo mismo cuando el Mbaka decía, ¡tiempo! Y los M6 intentaban jugar con eso, estaba muy guapo. Pero ahora nos hemos puesto el propósito de que, sé que no nos van a coger y nos hemos puesto este reto para decir, ¡coño! Vamos a tener un objetivo, vamos a ser constantes en algo, vamos a tener rutina y vamos a decir que somos capaces. Que nos cojan o no, no depende de nosotros, pero el simple hecho de decir, hemos estado durante casi todo un año rimando, todos los días sin parar, y esto luego también me ayuda creativamente en cuanto a temas, que estoy preparando cositas también. Y tengo bastantes ideas en la cabeza que ya os enseñaré cuando lleguemos a los 100, que nos quedan dos días. Y a ver qué os parece la idea que se me ha ocurrido. Y bueno, pues ya sabéis cómo funciona esto, vamos a rapear formato FMS. Tenemos aquí el canal de Cheil07, que también nos ayuda a hacer 4x4 y demás movidas. Un nuevo video para mi canal. Esta vez les traigo la segunda edición de entrenamiento formato FMS completo contra un MC verdadero. Vale, cuáles. Antes que nada, quisiera mandar los agradecimientos al canal que estamos usando su formato FMS, que es inmortal RFM. Todos los que quieren entrenar, empiezan a las y que ponen su turno. Easy mode. Nos gustan los easy mode, yeah. Bando mode, no, no. Easy mode, easy mode. Espera, quiero hacer una pequeña comparación. Ah, empezaba yo, ¿no? Vale, vale, vale. No estoy mirando nada, no estoy mirando nada. Estoy con el OBS. Perdonad, gente, perdonad. Yeah, yeah. No estoy mirando nada. Bueno, en verdad sí he visto la palabra que era. He hecho un poco pa' trampas. He hecho un poco trampas. Lo tenemos, lo tenemos. Ahora sí. Yeah, yeah, yeah. Ahora sí, vamos con el easy mode. Día 98, gente. Día 98. Día 98. Y esto es así. Hablan del C-PES y soy como Leo Messi. Estoy rapeando y me siento como en casa. Voy a improvisar y decirte qué es lo que pasa. Saben, este es el mensaje que te dejo. Hablamos de la rotación, del eje, de lejos. No sé, este es el Aserge, como Milo. Vamos a improvisar y hacerlo como dijo. ¿Quién? Voy a hacerle un grabato. Voy a improvisar y si quieres te canto como el arrebato. Dime quién es el que deja mato. No vale pena dispararlos en el hombro. No hay anonimato. Estamos empezando a crecer. En esta vida todo se limita en el ayer. No, se limita en el mañana. Vamos a improvisar. En la visera queda guapa. Toda la semana arrimamos como quiera. Hablan de visera, de la nueva era. ¿Te acuerdas de esas gorras que iban de lado? El tiempo que improvisa y en el centro te he disparado. Son las dianas cuando me concentro. Estoy improvisando y dime quién se queda sin aliento. Yo no me quedo y por eso te cuento este cuento. Para hacerlo como quieras y hacerlo sin eventos. Yo también recuerdo que puedo dejar tus mejores rimas de cualquier ronda. Así que vamos. Dale, dale, dale. Me habla de la última. Yo siempre destacó porque mis letras en verso son únicas. En la primera barra que vas a escuchar. Y en la última vez que me vas a intentar ganar. Tú escribes cartas, la verdad. Y es por eso que te lo voy a explicar. Tú escribes cartas para decir camas a tu familia. Yo todos los sentimientos los expreso en rimas. La verdad te voy a ganar. Habla de placa. Pero no te vas a identificar. Plaga para tu automóvil. Yo destaco entre todos porque yo siempre soy unique. Te voy a hacer explotar. Y la verdad que te voy a reventar. Me habla de reventar. Y voy a ganar porque estamos en Valorant. Y tú eres mi Spike. Tengo que explotarte para pasar la ronda. La verdad que yo sí te saco de onda. He vencido a raperos de varios tipos. Así que no hay problema contra este prototipo. Ay. Tú eres el ratón. Y la verdad te lo demuestro en la improvisación. Eres el ratón de este formato. Yo te como entero. Porque yo me considero el gato. Uy. Este no sé si también lo he hecho. Felicidades. Hemos pasado la primera ronda. Y nos dirigimos al hard mode. Dale. Arranco yo. Sigues tú. Yeah. Vaya bitch. Hard mode. Entrenamiento. FMS. No olvides dejar tu like. Suscribirte. Son tantos los que he hecho. Que ya no sé cuál sí y cuál no. Es verdad que le estoy dando a los like. Cada vez que lo hacemos. Contra este rapero me hablan del payaso. Tu chiste es malo. Por eso no te hago caso. Es soplón este MC. Porque la misma razón que nadie confía en ti. Me siento el COVID. Porque te quito todo el olfato de la nariz. Bueno. Seguro te haces el de calle. Pero la calle siempre habla sola. Sin detalles. Vale. Soy Lucifer en esto. La serie del momento. Vale. Porque quieras adornar tu estilo. Nunca representarás los puros valores del hip hop. Como que no. Llevo 16 años. Es la versión más bonita. Pues me dicen Margarita. Ojo. Tienes el café y es evidente. Porque después de esta derrota. Sales caliente. Vale. Yo no traduzco de verdad. Porque mi único idioma. Es el freestyle. Yo sí soy albañil. Y construí todos los valores de mi street. Yo. Tú eres el buey. Pedazo de bobo. Solo eres la copia del toro. Tú eres la bruja. Raperito. Pero hoy día no me ganas ni con tu mejor hechizo. Vale. Muy buen minuto. Con este hard mode. Toco a ti el hard mode. Vamos a ver que no te para yo. Buena suerte. Vamos a ver. Vamos a ver yo. Día 98 y estás en el olvido. En el ajedrez. Un sueño cumplido. Y por eso. Gano a pares sin pares. Dime quiénes son tus pilares. Te gano a cuchillo. Cuando rapeo. Son rimas de bolsillo. Y por eso tú eres un demente. Voy a improvisar. Y como el café te dejo demente. Voy a rapear toda la noche. Voy a subir el volumen de cuando subo al coche. Rapeo y te fluyo. El tiempo que improvisa. Voy a meterle el turbo. No. Me tiro un pedo y sale por el tubo. Yo quiero el dinero como todo si no tubo. Entro en una espiral del demonio. El tiempo que improvisa en esta instrumental. Se sodio. Tengo el odio en esta área. Tú naciste por una maldita cesárea. Si no. Vamos a por las archipapas a la feria. Para que se atasquen las arterias. Y te miro bien adelante. Tú ni siquiera para mí serás contrincante. La venganza se sirve fría. Como aquel errante. Ahí. Ok, ok. Pasamos a la ronda de temáticas. Arrancas tú porque terminaste tú. De puta madre, bro. Recuerda que son cuatro entradas. Me quedó claro, bro. Me quedó claro. Rimas improvisando. Becorsa en el mira cuando está en el mando. Punto de mira. Tiempo que castiga. Yo. Yo. Ya 98. Hoy soy divino. Soy como los dioses. En este destino. ¿Saben por qué? Porque a ti te adivino. Porque muchos los que hablan. Pero ayer no vino. Saben por qué soy divino. Porque fluyo bien. El tiempo que improvisa. Dime dónde estabas tú. Aquel. El tiempo que contagia en la pared. Muchos de los que hablan no tienen nivel. Yo soy divino. Sobre. 10. El tiempo de la vida que dispara. Vendrá la sed. Yo no sé ni lo que digo. No me gustan las temáticas. Pero tengo que mejorarlo y decir la práctica. Soy divino porque progreso. Entonces. Soy divino cuando alzo el ego. Soy divino cuando digo lo que puedo. Digo lo que quiero. Y en el ego que me mata bueno. Chao. Me hablas de divina. Sabes que yo te voy a ganar. Porque hoy día yo vine a adivinar. Yo sí te gano en verdad. Para el freestyle soy considerado divinar. Sabes yo te vine a demostrar. Que te voy a ganar. Porque yo te vine a reventar. Tú en cambio no eres divino. Porque no has hecho nada. Por la gran cultura del hip hop. Yo vivo en el Olimpo. Porque año tras año te muestro que soy de otro siglo. No necesito subir la voz. Porque mis poderes divinos son de un dios. Yo soy el dios. No sé si se entendió. O tu mente de mortal no la captó. No la casó. Si repito soy divino. Lo sabe el público. Porque siempre me considero único. 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 No vale la pena. Pasamos a la segunda temática. Arrancare yo. Después seguirás tú. Dale guacho. Dale suerte. Puedes dejarme en los comentarios tu mejor rima. Me agradecería que te suscribas. Estamos suscritos ya bro. Vamos para allá. Por eso no te preocupes. Y le vamos a dar like cuando acabemos. Ok, ok, ok. Me lo ha quitado. Me lo ha quitado. La vez que te gano. Esto está rapeando. Tranquilo. Yo arriba. Tú abajo. Y si tú estás soltero en sí. Porque nadie quiere estar cerca de ti. Te lo digo así fácil. De chill. Yo rapeo así. Yo no vino el mic. Y con el rap tengo un matrimonio firme. Porque tengo una vida y estilo libre. Ojo. Estilo libre freestyle. No sé si me la gastas. Sabes que yo demuestro. Yo soy artista. Yo jamás estaré solo contra este MC. Porque la vida se trata de sentir y compartir. Hablan de soltería. De rapear conmigo todos los días. El talento. ¿Quién diría que? No vale la pena. No tengo la arpía. Porque muchos los que hablan. Pero no me conocía así. Prefiero la soledad. Rapear en mi cuarto todos los días. Y tener creatividad. No puedo estar conmigo mismo una vez más. Pero dime lo que vale para no dejar de pensar. Hablan de soltero y yo no me quiero casar. No tengo el beat. Pero quiero enamorar. Quiero enamorar todos mis fans. Y decir que cuando mueras eras el mejor del rap. Así que fuck that shit. Tengo un sueño. Habilidades de pequeño. Muchos los que hablan yo te enseño. Hablan de la soltería. Y hay que disfrutarlo. No me da miedo. Estoy mejor solo que mal acompañado. Y dime lo que vale para poder decir. Vamos al random mode. No. Me estaban saliendo bien bro. Yo. Comienzas tú. Random mode con imágenes. A ver que no se enfocan. Y ahora quiero dejar algo en claro. El contador te va a marcar 160 segundos. Pero nosotros solo haremos 120. Así que bueno. Buenas tardes. Hablar de las imágenes de las forks. Más bien te hablo de trust talks. Hablan de por eso este es mi consejo. Si quieres te voy a rapear. ¿Y qué hay de nuevo viejo? ¿Te acuerdas de esos dibujos? Lo hago de lujo. Muchos los que hablan. Pero no lo conclujo. Soy el brujo que tiene habilidad. Hablan de Tommy y Jerry. Para poderlo perseguir y convertir. Más bien. Sabes que me hablas. Yo soy como los Looney Tunes. Y lo vas a comprobar. Sabes que te lo digo de verdad. Tú eres el cerdo y yo el conejo. Pues soy el principal. Que más da. Sabes que yo sí te gano. Sabes que te voy a demostrar hermano. Sabes porque también tú eres el cerdo y yo el conejo. Porque yo de ti solo me aprovecho. Mira. En esto yo soy el crack. Hablar de los Looney Tunes. Y te hablo de Space Jam. Dime. ¿Puedes volar? Vienen los extraterrestres. Para poder jugar un partido de baloncesto. El nivel yo lo concreto. Disparo manifiesto. Muchos los que hablan. Pero no lo critico. El tiempo que improvisa. Y a ti te delimito. Fuck that shit. Sabes que me hablas. Sabes que te gano. Sabes que voy a responder la del cerdo. Cuando quieres subir el nivel un poquito. Me dices. Eso, eso, eso. Es todo amigo. Referencia a una frase del porque. Sabes que te voy a ganar. Y de Amazon me va a hablar. Si soy Amazon. Pues no paro de repartir. Y Samoy Amazon. Claro que sí. Tengo delivery. Quieren delivery como en Amazon. Voy a rapear. Soy como Compacticón. Hablo de los escépticos. Tengo los juguetes. Y me los trajeron los del Amazon. He dicho lo mismo. Pero no entendiste el significado. El paquete se ha perdido. ¿Dónde lo has dejado? Voy a golpearte. Y quiero el prime. El tiempo que improvisa Optimus Prime. Y aún te explico. No eres Amazon como en el rap. Sabes que lo vine a demostrar. No eres Amazon en el freestyle. Porque en esta batalla. Nunca llegas a tu prime. ¿De qué me va a hablar dentro este rapero? Sabes que yo te gano. Hoy día yo te oxigeno. Y con tu autoestima y el rando debo acabar. Tu pedido te lo voy a cancelar. Ahora sí. Pasamos al primer minuto libre. Donde arrancaré yo. ¿Vale? Tú contestarás primero. Ok. Ok. Vamos al minuto libre. Minuto libre de contestación. Entre nacimiento. Femes. Chipo. Ok. Comenzamos. Minuto libre. La verdad que no sé si existe la plata que te voy a ganar. Porque me al nivel ahorita mismo tú me exhibes. Yo en el freestyle tengo tanta importancia como la inteligencia en un mundo lleno de ignorancia. ¿Vale? No sabes que te voy a ganar. Ni siquiera tengo que esforzarme. ¿Por qué sabes que te voy a ganar? Porque del rap yo represento el under. Esencial cura. Porque antes de grabar a dar pude pensarme en varias rimas. Pero la verdad prefiero hacer freestyle porque esa es la esencia que me identifica. Ah, ah, ay. Me atrame y lo sé sabes que yo ya te gané. A pesar de cometer un error. La verdad que yo siempre estoy al cien. Tenemos una diferencia. Tú y yo novato. Yo ritmo por pasión. Y tú solo sabes seguir un pinche formato. Ay. La verdad es diferencia. Dentro de la competencia. Ay. Yo te lo explico. Con toda mi inteligencia. Tú cuando rapeas usas todo tu cerebro. Yo solo fluyo. Y mi corazón hace el resto. Todo se sorprende cuando rapeo y le pongo esfuerzo. Porque puedo ganarte cada vez que yo le pongo empeño. Yo te robo el sueño. Repito también que yo si le pongo esfuerzo. Si quiero una clasecita. Vente que yo te enseño. Y queda una más. Tengo que continuar con este rapero. Que la verdad que no lo hace fenomenal. Lo hace mal. Espero que me pueda responder y contestar. Pero con freestyle. Puro de verdad. Dice. Dice. Ok. Pase tú a responder. Buena suerte. Yeah. 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 Uh. Yeah. Yeah. Tus rimas a mí me desesperan. ¿Tú qué prefieres? Subir en ascensor o subir en escaleras. Y por eso en el básquet voy a hacer un mate. Espero un contrincante digno para hacer el ilimitarte. Voy a matarte. Tú que prefieres una escalera como el Love Simpson. Que vayan hacia ninguna parte. Me he ido del ritmo pero lo complico. Y este es mi juego. ¿Cómo sobreviviría a la selva? Prendiendo fuego. Llevándome una escopeta para cazar. Y decir. Voy a sobrevivir. No voy a matar. Me voy a defender. Porque no quiero extinguir al mal. Al animal. El tiempo que castiga fluye fenomenal. ¿Y cuál es mi objetivo en el freestyle? Creo que lo dije al principio. Y esto es lo que hay. ¿Saben? Quiero mejorar desde el inicio. El tiempo mi artificio. Traigo fuegos y este va a ser mi oficio. El poder joderte y matarte. El tiempo castigarte. Muchos los que rapean pero no pueden imitarme. Quieren hacerlo pa' poder vencer. Quieren tener el odio. Ya no quieren ni crecer. Yo quiero crecer contigo. Habilidades cuando los destruyo. Voy a hacerlo y no castigo. Deja que hablas de la última. Tiempo que es la vida y en el beat. No pueden decir lo mismo. Ya no sé lo que decir. Voy a castigarte. Voy a instruir. Me he rayado pero dime. Ha golpeado. Soy M. F***. F***. Yo po. Yo po. Me ha gustado esta. Bueno. Pasamos al segundo minuto libre. Espero que te haya gustado. Y bueno. Disfrútalo. De verdad. Dicen que lo disfrutemos. Minutos libres. Día 98. Lo primero que se te venga a la cabeza. Para suerte. Ya. Poo. Ya. Uh. ¿Cómo sobrevivirías a la selva? Tirando piedras. Me camuflaría y estaría cuando pierda. Tengo hambre y quiero carne fresca. Habilidades cuando ya no lo merezca. Me convertiría en tarzán. El tiempo que improvisa vamos a gritar. Voy a delimitar. Haría batallas con los distintos animales. Y decir a ver quiénes fluyen en todas las instrumentales. Los monos. Dando bombos. El tiempo que improvisa. Y dime quiénes son los que me escondon. Yo subiría al león encima del hombro. Y diría. Mayumeñan. Amí. Y esto es lo que traigo. Habilidades cuando no me concentro. Dime quién está al mando. Yo estoy controlando. Becor se está rimando todo. Y dime quién tiene el mando. Soy un comando que se entra y dispara. El tiempo que improvisa nunca se las prepara. Deja la mente en blanco y que fluya todo. Es normal que me vaya del ritmo y me quede solo en la selva. Vamos a delimitar. Que no que crezca. Dime lo que vale hacerlo cuando no padezca el enemigo. Y este momento está más flojetes. Me ha gustado como he empezado. Ahora sí, vamos con mi minuto de respuesta. Pero luego me he bajado y un pelín el level. Un pelín el level. Ok. Sabes que te voy a responder. Pero no dijiste nada de estupidez. Soy ligero en el rap o al viento. Pero siempre mis barras tienen mucho peso. Entro. Continúo. No sé de a qué se saca. La verdad que te lo vine a explicar. Tú estás acá para mejorar. Pero después de esta paliza lo único que lograrás será llorar. De la humilación en la improvisación. Que te acabo de pegar en esta situación. Tú rapeas con mucho ego y te haces el más más. Pero perdiste por exceso de confianza. Sabes que yo te gano. Yo cuando rapeo. Sabes que la verdad que yo sí te oxígeno. Yo rapeo y suelta buenas barras te arde. Y tú con esa actitud quedas como un cobarde. Ojo, cuidado. No sé que me quieres demostrar. Con esa actitud de hacerte el genial. Te haces el prepotente como un buen freestyler. Pero en esta batalla yo sí te he pegado un baile. La verdad que continúo. Dudo que este puto putúe mejor que yo. Yo cuando rapeo suelto buenas barras. Y tú eres el obeso que toma todo de la jarra. Ay. Bueno, pues con 20 minutos yo creo que está bastante bien. Obviamente podríamos hacer el formato. Pero ya se alargaría demasiado. Felicidades y con lo que tenemos me voy contento. Así que ya sabes, gente. 98 días. Gracias al chavalín que nos ha vuelto a poner ahí un par de temáticas. Cabrones. Sois muchos los que lo ponéis. No dejéis que uno ponga. Vamos a tener más interacción con vosotros. No cuesta nada poner un comentario ahí. Decir, venga, lo primero que se te piense. Vamos a rimar sobre esto. Lo primero que se te venga a la cabeza. Así interactuamos. Hacemos que todo crezca. Y vamos a llegar a los objetivos que tenemos en mente. Que queremos llegar a los mil. Y así podemos hacer más directos. También seguirme por TikTok. Todas las redes sociales. Bécor12. Así que iros para allá. Pum, pum, pum. Apoyar un poquito esto. Gracias. Día 98, gente. Nos quedan dos para los 100. Chao.